Marquero de la Zaniña que está al otro lado del río que está al otro lado del río Marquero de la Zaniña que está al otro lado del río Marquero de la Zaniña que está al otro lado del río que está al otro lado del río que la quise y que la quiero que yo siempre la he querido que la quise y que la quiero Que yo siempre la he querido Barquero, si yo tuviera dinero Para alquilar tu barquilla Pondría puente de amor Entre solillas y hoja Barquero, dile, barquero Que no cante en su ventana Que no cante en su ventana Barquero, dile, barquero Que no cante en su ventana Barquero, dile, barquero Que no cante en su ventana Que no cante en su ventana Que se para la corriente Y tengo celos del agua Desde parada corriente y tengo celos del agua Barquero, si yo tuviera dinero para alquilar tu barquilla Pondría puente de amor entre sonilla y orilla Barquero, si tú quisieras dejarme un día tu barca Dejarme un día tu barca Barquero, si tú quisieras dejarme un día tu barca Dejarme un día tu barca Pondría sobre su rea romances de luna y agua Pondría sobre su rea romances de luna y agua Parquero, si yo tuviera dinero para alquilar tu marquilla Pondría puente de amor entre solilla y orilla Parquero, dile que quiero ser algún día su dueño Ser algún día su dueño Parquero, dile que quiero ser algún día su dueño Parquero, dile que quiero ser algún día su dueño Ser algún día su dueño y navegar en su brazo por los mares de los sueños Y navegar en su brazo por los mares de los sueños Barquero, si yo tuviera dinero para alquilar tu barquilla Pondría fuente de amor entre su orilla y orilla Gracias por ver el video